Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Viene Jesús, viene a levantar a los cristianos que guarden a la fe. Ninguna nube se le bañará A la gloriosa mansión se le envía Viene Jesús, viene a levantar A los cristianos que vuelven para mí ¿Cómo está tu alma con Dios? ¿Cómo está tu vida con Él? Él viene pronto por ti, por mí Escucha en la carta y ahora que esa es mi vida A que esa es mi vida, Señor ¡Ay, señor hombre!